Dice Johnny Estrella, conocida comunicadora respetada, nos hace sentir orgulloso de la comunicación, la mujer muy preparada, todos creo que la admiramos, pero creo que le puso sopita a Johnny ayer, y me disculpan si no es así, espérate, 40 millones para ella presentar el soberano, Kenny. Bueno, perdóname, en la inversión, ella usó 13 vestidos, en joyas, yo le paso sus 5 millones, no porque acuérdate que te prestan, te la prestan. Lógico, no fue que se gastó, fueron prestadas. Pero vamos a decir los detalles. Por favor, por favor, por favor. Entonces, lo que yo tengo aquí, que publicaron en Más VIP, durante una entrevista, ella comentó que invirtió para darle lo mejor al pueblo dominicano entre vestidos, joyas y zapatos, 13 vestidos para soberanos, en lo que gastó 80 mil dólares, equivalente a 5 millones de pesos dominicanos. Soy mala. Bueno, a eso le agregó, por ejemplo, que gastó medio millón de dólares, o inversión de medio millón de dólares en prenda, mientras que en zapatos gastó 12 mil dólares, que cambiados a pesos dominicanos serían 700 mil pesos. Yes. Lulutín. Imagínate, aparte de eso también, la inversión del estilismo, de lo maquillista, de lo que la peinan, lo que se hace, una sumatoria. Telas, comprar las telas. Sí. Hubo una tela, que inclusive ella decía, unas plumas que costaron 3 mil 500 dólares. Ella se re... Los zapatos fueron comprados. 500 dólares cada uno. Los zapatos fueron comprados porque ella dijo que utilizó la tarjeta de la hermana. Yo le di un tarjetazo, 12 mil dólares. Así es. En las prendas también, se le mandó una empresa de... Que ella representa. Exactamente, de joyerías, y fue en medio millón de dólares, que equivalente a unos casi 30 millones de pesos. Sí, fue la medio o medio, si se lo creen. Más de 80 mil dólares en vestidos, un total de 13 vestidos. Todos los vestidos son de Honey, porque ella fue que los mandó a hacer. Obviamente, ella dice que recibió ayuda, y anoche hablaba yo con ella por WhatsApp. Ay, sí, cuéntanos. Que me da vergüenza. No, mira. No, más, deja la información. Yo hablé también con Honey, y ayer la llamamos de la fórmula, pero antes de eso, el domingo, ella y yo conversamos, y ella me decía que una de las cosas que ella, con la que creció, fue viendo a Charitín Goico, con ese esplendor de elegancia, de buenas formas, y ella quería llevar eso. Incluso la producción de Premio Soberano, ella decía que, aparte de que se le pagó por su trabajo, la misma producción también le aportó. Ella decía, me comentaba, que César Suárez, que es el productor ejecutivo, le decía, ok, ¿en qué otras cosas yo te puedo aportar? También, su jefe, Santiago Matías, el de Gilbert también, de Finanzas con Humor. Es decir, ella, aunque invirtió y su familia también le apoyó, ella tuvo también el apoyo de mucha gente, y sus trajes son de ellas. Que era de las cosas que ella quería conversar, y también va a renovar. Es la primera vez en 39 años que tiene Premio Soberano, que yo escucho que una conductora hace una inversión tan cuantiosa, y similar casi, a tanto dinero. Estamos hablando de qué, cuánto en dólares es eso. 40 millones de pesos. 40 millones de dólares casi... Un millón de dólares. No, menos. Menos, pero es mucho. El premio son dos millones de dólares. Mira, decir inversión significa que yo saqué el dinero y pagué eso. Eso no es así. Por más que ella me diga... Claro que todo lo que ustedes encerraron ahora mismo, los vestidos, los zapatos, las joyas, todo eso sí puede hacer los 30 millones. Yo no lo dudo. Ivón dice que Johnny miente. No, no, no. Yo digo lo mismo. Yo digo que miente. Espérate, espérate. Yo digo que miente. Para que me entiendan. Eso sí, todo pudo haber costado 30 millones. Sí, sí, sí. Eso sí lo creo. 40, 40. Bueno, 40, 50 millones. Ponle tú 100 millones si tú quieres. No pasa nada. Ella dijo 40. Pero, pero, que ella lo haya invertido, que ella sacó 30 millones de su cuenta bancaria y lo pagó, no fue así. No, por eso mismo no fue así. Es para que la gente entienda. Pero Ivón, aún sea mentira. Nada más con los par de zapatos 12 mil dólares es demasiado. Pero creo que te estoy diciendo que sí se lo creo, que todo cuesta eso. Y la joyería, no sé si la puedo mencionar. No. Ah, pues ya. O sea, el amigo mío, no, 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 el amigo mío, yo lo conozco, Javier Cebota. Sí. O sea, Javier nada menos un anillito fácilmente te da dos millones de pesos. Y ella incluso hizo la observación que esas joyas que le fueron prestadas por Javier, ella tenía un seguridad para, verdad, cuando ella salía del camerino, para cuidarla. Porque es un compromiso. Eso se lo creo. Por eso te digo. Y todo eso. Se lo creo. Pero, perdón, perdón, para dejarlo claro. Inversión. Inversión. Es que yo saqué de mi dinero, que yo pagué con mi dinero tal cosa. Debería ser. Ella lo chapió. No, ella lo chapió. No, porque en el caso de la producción, la producción le dijo, te podemos dar tanto extra para tu, para la inversión. Eso también. Y después, sus jefes quisieron hacerle un aporte y nada. Y a nivel de ella personal, también ella hizo el suyo. La diferencia es que la mayoría de las presentadoras que han pasado por Premio Soberano, utilizan y como tienen estilista, le buscan vestidos prestados. Honey no quiso arriesgarse en utilizar un vestuario de algún diseñador que quizás en algún momento decía, ay, eso se lo puso fulanita. Fogón. Ella quiso evitar eso. Fogón, tú que conoces, que estuviste allá, que viste esa tela de esos vestidos de lejos, ¿te da a ti esa cantidad de dinero? No. De la escuelita que viene, Honey, ya yo sé que es mentira. Que gasto 40 millones de pesos. Hay una inversión bien cuantiosa. Es mucho dinero. La tela es sumamente cara. Quizás la tela la importaron de Estados Unidos. Bueno, en vestidos solamente 80 mil dólares. Se gasta mucho, no digo que no se gasta mucho, porque uno que usa uno trapito sencillo, pues un soberano gasta un dineral apoyándose de los intercambios. Pero 40 millones de pesos, amiga, usted lo gastó. Mira, lo que pasa es que, May, no es que te contradiga. Lo que pasa es que todo lo que aumenta es las joyas. Claro, Honey hace la aclaración. Pero ella dijo que las joyas se las prestaron. Exactamente. Eso te iba a decir. Ella hace la aclaración que ella se va a quedar con algunas joyas de esa. Las otras se van a regresar. Porque ya lo dice en la entrevista. No estamos hablando de que esa inversión, ella se va a... O sea, como que se queda con ella, sino que se hizo para el premio. Cada cabeza es un mundo y cada mujer decide qué hacer con sus cosas. Pero, por ejemplo, si yo hubiese sido la presentadora del Soberano, yo busco apoyo de diseñadores que me presten un vestido o que me hagan un vestido exclusivo. Pero no es la verdad que yo voy a gastar $13,000, $80,000 para ponerme 13 vestidos para dejarlo enganchado en el closet de mi casa. Que no cabe. Mi amor, es que no. Que no cabe tampoco. ¿Qué tú vas a hacer con esos vestidos? ¿Lo vas a subastar? ¿Lo vas a vender? No, no, nada de eso. Ella se queda con ellos. Recuerda, recuerda. Y lo va a renovar. Lo va a renovar. Mi amor, pero por lo tanto, ella con un vestido de esos, ella los rompe y hace 500 vestidos. Yo pensé que ella lo iba a vender. Hay una historia. Francamente, yo siento que le están poniendo, metiendo al blog, que están buscando view. Para mí no es real eso de los $40,000,000. La prenda sí es verdad. Pues las prendas son muy caras. Las prendas son $4,000,000 de pesos. ¿Cómo? Pero que los vestidos, los vestidos cuestan $4,000,000 de pesos. La prenda la está devolviendo, señores. Entonces, es básicamente, aquí le están poniendo mostaza. Señores, pero tienen el cálculo. Los vestidos, Richard, está diciendo que costaron $4,000,000 de pesos. Ok, solamente en los $13,000,000 de pesos. Por donde quiera que tú lo multipliques, lo calcules y lo recalcules, no te dan $40,000,000 de pesos. No, pero mira, yo escuché una presentadora. Te reitero, $12,000,000 de zapatos. Eso sí. $80,000,000 en vestido. Lo que estamos aquí agregándole son el medio millón de dólares en prendas, que eso es lo que la eleva a la $40,000. Yo sé que el estilismo es caro y todo. Ay, no, no da $40,000, ¿no? Yo escuché una presentadora muy cercana que dijo que un vestido para una celebración le cuesta básicamente unos $10,000,000. Hecho por un diseñador. Entonces, si son $13,000, por $10,000, por $9,000, da $90,000,000. Pero depende también si tiene pedrería puesta a mano. El de ella te liga. Incluso. Y dependerá del diseñador también, ¿eh? Sí. Mira, ella salió con un vestido negro de una capucha y no era de un diseñador dominicano en Belsa Loren. El domingo, el traje ya se puso. El traje ya se puso. Sí, porque le pregunté a mi hija Sofía para tener conocimiento. Fue un traje Dior original que ella se puso. El que con ese vestidito negro, que ustedes vieron que ya fue divertido, es Dior que cuesta más de $6,000. Entonces, comiencen por ahí. Pero cuando se puso. Yo te estoy diciendo que es parte de todo lo que ella... Estabas contando los vestidos que está usando después del Soberano también. Mi amor, el domingo. No, perdona. No, pero si no. Y ella me usó los 13 de ti en el Soberano. Sí, los 13 no. 7 usó. No, no. Oye, Joseba, dice que le voy a contar la ropa. Yo creía que ella usó 10. Mi amor, mi amor. 10 vestidos. Yo mando a hacer 13 y usó 10. O sea, vamos a ver con qué folleto no es radio. Te estoy diciendo... Vamos a ver, a ver si se lo están contando también. No, no, no. Te estoy diciendo, porque yo le pregunté a una que conoce. Yo le dije, mira, este traje sí, mira, este del señor adultal, este de la colección tal. Entonces, hay una inversión de dinero, señor. Yo soy mujer. Pero 40 millones. Mi amor, pero es con todo. Pero es con todo. He exagerado las cifras. ¿Y dónde quiere sacar tantos cuentos? Mira, ni con tú y la cabina. Ni con tú y la cabina. Hay 40 millones de pesos. Yarick Zavaldés. ¿Y eso por qué te lo digo? ¿Qué tú quieres que yo diga? ¿Qué opinas del tema? Aporte. No, yo entiendo que sí hubo una gran inversión. Y esos vestidos de Moni estuvieron impresionantes. Y el que estaba ahí presente, esta mujer, se veía regia. Tenía el cuerpo para llevarlo. Se veía espectacular. No hay otra palabra para describirla. Pero 40 millones. Sí. ¡Óñale! ¡Vente! Yo se lo puedo pasar. 40 millones. Mira, yo me tuve que tirar la entrevista completa porque yo dije, ahorita son 4 millones y al titulador le le puso cero. Porque los 80 mil son como unos casi 5 millones. Y yo vi la entrevista completa porque tenía esa confusión de que ahorita el titulador había puesto cero de marzo y que eran 4 millones. Y le digo la verdad, si gastó 40 millones, Johnny, que te quiero y te amo, los hiciste un mal cálculo porque te pusiste uno vestido un minuto y nadie se dio cuenta. Bueno, pero al final. Pero ella duró con un cambio un minuto. Los artistas son así. Ahí no estoy de acuerdo contigo. Si algo se destacó de Johnny fue todo lo que se cambió. Y hay una realidad. Esos vestidos ya están ahí y marcan la historia de Soberano y de Johnny Estrella. Yo te voy a emprender ropa. Dale. Ella gastó 40 millones de pesos. Está bien. ¿Y por qué que tú vas a usted? Ella gastó 40 millones de pesos. No gastó. En todo se reúnen 40 millones. ¿Y qué ella ganó con eso? Porque ella invirtió más de lo que ganó con eso. Mira cómo estamos hablando. Mira cómo estamos hablando. Que tú te hablas no de ella, por ejemplo, y preguntando. Yo te lo acabo de decir lo que ella logró. Pero es que ella ganó. Ella, ok, le pagaron con el Soberano, pero ella gastó. Mi amor, eso es lo máximo. Eso es lo máximo. Ella gastó más de lo que ganó. Eso es un apartamento. Pero es que ella... Es un apartamento que yo quiero. No, pero es un apartamento. Escucha lo que ella dice. Ella no lo entiende. En la entrevista que ella da, y en la entrevista donde comenta todo este tipo de cosas, ella dice que las... Por ejemplo, cuando una de estas chicas se presenta en un Super Bowl, por ejemplo, Beyoncé, Ana... Lo va a comparar un Super Bowl con un Soberano. Eso fue lo que ella dijo. Ese fue el ejemplo que ella puso. Eso es lo que ella dijo. Ella habla, no estoy invirtiendo para sacar para atrás ni porque me van a pagar eso, sino porque los dominicanos se merecían un espectáculo de primer orden. Porque las mujeres tenían que sentirse representadas conmigo. Porque yo era una mujer que toda la vida anhelé estar en ese escenario y obviamente iba a ser una inversión de esa. Voy a ver y les reitero, para mí es una cifra demasiada alta. Yo no lo haría, pero si ella lo hizo, allá ella... Vamos a poner a la audiencia a que llame ahora, 809-338-1037. La audiencia llama, habla y nos da su opinión en torno a esta inversión o este cálculo rápido que hemos hecho de Jony Estrella, presentadora de Premio Soberano. 40 millones, ¿qué opina el pueblo? 809-338-1037. Buenos días. El pueblo habla, hola. Hello. Ah, espérate, que no lo he cogido aquí con razón. Buenos días. Hola. Buenos días. Hello. Buenos días. Yo tengo varias cosas que aportar. Dale, mi amor. Lo primero es, señores, tenemos que tener en cuenta que Jony es una actriz, una profesional a trabajar. Y Jony se busca mucho dinero trabajando. Entonces, sí lo tiene para pagar. Ojalá no me corte y no es el terminal. Y si tú, te jato es decir que tú eres muy profesional. Tú no puedes decir que Jony tiene ese dinero chateando. Y lo segundo es, por go, tú no tienes para pagar cuatro millones. Claro que tú eres muy profesional. Se la publicó. Mi amor, mira, mira, mira. Escucha que te vas a caer de golpe. Dale, Rika. Mira, mira, linda. Si yo estoy utilizando el término chapear, tú debes imaginarte como lo profesional que soy es porque hablé con alguien. Y no te voy a decir, cae tu mima allá con dos pies. Pero otra cosa es, déjame, espérate. Porque ya dije aquí con quien hablé estos días. Richard, lo que pasa es que aclara que es un término que utilizaron hasta en Chercha contigo. Pero lo estoy utilizando en chanza. Sí, eso no es verdad. Pero escúchame. Eso no me quita la profesionalidad. Porque he demostrado aquí, coñazo, que soy más profesional que tú. Limi, ella dice que yo no tengo para pagar 13 millones de pesos en un vestido. Y es verdad. Es totalmente la realidad. Ahora bien, tú tienes que escuchar bien lo que estamos hablando. Honey, no gastó ella esa cantidad de dinero ella sola. Ella dijo que recibió apoyo de su jefe, de su familia, de su hermano. Es igual. Si aquí yo tengo un evento de esa magnitud, aquí todo el mundo me va a dar loco alto. Así que medícate. Buenos días. Yo hago batalla de TikTok. Si no, ponte un expositorio. Sí, que batalla de TikTok. Hello. Buenos días, Luis, mi buenos días, equipo. Hablamos de los 40 millones invertidos o gastados por Honey. Adelante. Mira, conociendo la trayectoria de Honey, conociendo su profesionalidad, conociendo el tipo de artista que ya es, yo creo que ya pudo haber invertido y conseguido inversión de más de ahí. Porque es una persona que tiene talento, tenía el anhelo y quería proyectar una imagen. Además, ¿recuerda? Ay, 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 se fue. Buenos días. Ay, también que estaba bien. Buenos días. Hola. Sí, buenos días. Adelante. Buenos días. Bueno, ¿qué le digo? Es un derroche, pero mal con precedente y están hablando de ella, lamentablemente. Gracias. No, lamentablemente. Nosotros felices. Qué bueno. No, claro. Noticia, buenos días. Además, hay algo bueno. Y ella es Honey. Adelante. ...en un pequeñito vaso de agua, de esos número uno, chiquitico. Se supone que las prendas, si fueron 500 mil dólares y se devolucionaron, ya hicieron todo. La inversión fue de 10 millones de pesos. Ya, vamos, chau. Eso es. Es algo lógico. Es decir, inversión es que yo saqué de mi dinero. Además, una inversión tiene una remuneración. 10 millones. No la vemos con gasto. O sea, si yo invierto, ¿por qué voy a tener para traer un beneficio? Al final, Ivonne. Retribución. Pero es que al final, Ivonne, si ella va a vender algo de eso, ella la va a sacar. Por eso, pero tú dices que ella no lo quiere vender tú. No, no, no. Pero ahí es lo que pasa, Ivonne. Con el tiempo pasa. Eso coge un valor. Una plusvalidad. Y además, el tema de la promoción y cómo se ve ella es una inversión a su figura y a su imagen. Sí, claro. Señores, y el cálculo de 500 mil dólares son 29 millones de pesos. Así que ya la prenda tiene todos los cuartos ahí y ya la devolvieron. Buen día. No lo dudo. No todas. Acuérdate que se acabó. El seguridad recogió todo esa noche. No lo dudo. No, no. El pueblo habla. Buenos días. El vaciado por aquí. Vaciado. Dime, ¿qué tú opinas? Pero fueron 40 millones de pesos o de Bolívaris? Dos pesos. Ya lo aclaramos. No vengan a dañar la barra. Pesos. Pero 40 millones de Bolívaris no son ni mil dólares. Yo creo que yo le presto. Hola, Lili. Buen día. Buen día. Hola. Yo iba a opinar el tema, pero voy a cambiar mi opinión. Richard y Fogón. Ustedes son inteligentes y profesionales. Cuando un usuario ya me da, pues... No, mi amor. Usted está muy equivocado. Esto cambió. Buen día. Yo no me le quedo callado a ni a Luis, ni que a mi jefe. Usted se calla. A mí no me van a callar. Usted se calla. Retiráis. Buen día. Hola. Buen día, señores. Miren. Adelante. Yo reconozco que eso que ella hizo lo hizo muy bien. Se lo merece. La mujer es por alto y también nuestro país. Richard. Dime. Que está bien lo que ha dicho. Dele para allá. Claro, mi amor. Buenos días. ¿Te gusta que te apoyen todo? Buenos días. Adelante, mi reina. Yo iba a llamar a hablar de los vestidos, pero hay cada oyente que llamó. Dejen de alabar a gente del medio, que ustedes no saben quién es aquí en mis hijos. No se entran lambonas. Sí, es verdad. Ay, Dios mío. Es verdad. Independientemente de que, quitando a Johnny, quitando esto, porque es verdad. Sí. Ustedes no saben. Nosotros somos los que bregamos con la gente aquí adentro. Porque Johnny es una de las más queridas. No, por eso dije quitando a Johnny. No, no, no. Todo el mundo la quiere. La pato totalmente. No vamos a pasar paño tibio. Aquí a confianza, si yo soy amigo de Richard, Richard puede decir, Luis ni chapeó tanto. Y puede ser que varios amigos yo lo chapeara en confianza. Eso no quiere decir que fue entregando la nalga. Y lo dije como chance, como un relajo, el término chapear. Porque al final, eso es una chercha. Pero hay gente, mi amor, que lo coge. Yo me imagino que ella tiene que estar con un lazo guindándose por ese término que yo dije. Que cuando viene a ver, te lo dijo a ti misma cherchando por WhatsApp. Exacto. O sea, la gente no sabe si yo hablé con Johnny. Bueno, sí que hablé con Johnny. Ah, bueno. Yo lo dijiste. Yo lo dijiste. Buen día. Anoche hablamos. Bueno, sí. Bendiciones para el mejor equipo. Amén. Gracias. Yo creo que la cifra fue muy alta. Pero desde que lo dio todo, lo dio todo. Eso sí. Y quedó bien. Por favor. Impecable. Pero entonces, ella tiene, ella invirtió un McLaren. Eso es lo que cuesta. Ay. Ay. De hecho, yo les iba a preguntar que cuánto cuesta un McLaren. Ay. Eso que cuesta. Yo no sé mucho de carro. Siento veneno en tus palabras. No, no para nada. O sea. Ay. No, veneno. No para que la realidad. Dejate caer una cosita. Buen día. Nada más de ese juego de pulsera y un choker cuesta cuatro mil seiscientos dólares. Buen día. Bueno, mi amor. Dice que el único que tú traes. Dale, mi reina. Fogó. Fogó, mi amor. No te pongas guapa conmigo. Yo te admiro. Ah, pues para pelear otra vez, mi amor. Ay, no, mi amor. Yo no me pongo guapa. Tranquila. Yo tampoco. Yo lo cojo easy. El seguidor a tuya, lo único que no me gustó es que bajaras a ese nivel como profesional y como... Ya, mi amor, te amo. Te adoro. No, pero ella no le dio. Ella no llegó a Dale. Es que nivel bajo. Pero esa fue la que ella fue y te dijo lo que te dijo. Ah, lo violita. Ah, pero otra persona. Señores, en conclusión, ella invirtió diez millones de pesos y lo otro lo devolvió. Esa era va. Ya. La plataforma que más pique da. Ay, Gabián, la caqueta tabana. El show de Winnie Corporal.